Hoy le voy a hacer una broma a mi novia, le voy a hacer creer que le hice un amarre Así que voy a hacer como que estoy hablando con un amigo y le estoy dando tics Así que acompáñame para ver como ella reacciona Aló Carlito, que fue ñaño, como estamos? Si, es efectivo, a mi me ha hecho efecto, créamelo A mi me ha ayudado bastante esa cosa, me ha ayudado bastante Pero eso si, tienes que hacerlo un día que esté la luna llena Si, si Mira ñaño, el efecto es así Tu tienes que llevarle a un interior que esté con el mes Trata que ese interior esté con el mes y esté en sus primeros días Esté en sus primeros días, ya Eso es efectivo, créamelo, efectivo ñaño Te lo digo por experiencia propia Yo se lo hice, acá se me declaró ¿Qué? ¿Hacelo con quien habla? No, no sé si Se me declaró Si, solita, solita se me declaró Es que eso hace, mira El man, tú tienes que ver el 50% cuando comienza Y el otro 53% cuando ya veas un algo Cuando ya no veas Entonces eso lo vas a ver ñaño Cuando ya esté todo hecho, el trabajo Tú le das el otro 50% No, no, sí, sí, sí Efectivo No, que cómo no sé Efectivo ñaño Te lo digo porque mira La tengo comiendo en mi mano Esa ru... es buena ñaño ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Esa ru... es buena, efectiva Sí, mira ñaño Si tú la quieres tener a tus pies Haz ese camello Eso sí, sí Eso cuesta un poquito carito Un poquito carito Pero vale la pena ¿Por qué la vas a tener tomando tu mano? Tú puedes irte a cualquier lado Y la mano te va a decir nada Sí, sí, mira, mira Voy a hacer... voy a hacer prehorita Ya Ya te llamo Marcelo Amor ¿Con quién estás hablando? Sabes que tengo que irme de viaje mañana Con unos amigos Tú voy de viaje Ya, me voy de viaje, amor Marcelo, tú no te vas a ningún lado Ya, porque tú no te vas a ningún lado ¿Por qué estás hablando con ese chico todo lo que...? ¿Qué fue, Carlito? Sí Sí, ya le dije que me voy de viaje ¿Qué es lo que me dijo? Que me vaya ¿Qué es lo que me dijo? Porque no te he dicho eso Eso es efectivo ñaño Por eso te lo digo Por mí Por mi experiencia Haga ese Ese trabajo Ay, no, no, no Tú te digo ahí que tú no es contacto Y tú le escribes Y tú vas cualquier día Pero eso sí, llévales las cosas Ah, cierto La mamá va a comenzar a sudar Se va a poner desolante Y mi le va a oler Que ese es el efecto ¿Me entiendes? Ese es el secreto Sí, sí Y también Si el mal te pide Corta el cabello De dormida De verdad que suelta se le está Cuando se no cae el pelo ¿En serio? Ya, ya, amigo Pila, pila, pila Cuídate, chau ¿Por qué estás diciendo Todo lo que me pasa a mí? No, amor, tranquila A mí me pido el pelo Yo la otra vez amanecí Con un poco de cabello afuera Ya, amor Era una experiencia Que a un amigo le pasó ¿Y el interior? ¿No te acuerdas de mi interior? Yo te acuerdas de mi interior, Celi Entonces, ¿por qué estás diciendo Todo lo que yo me declaré Yo me hice esto Yo me hice el otro ¿Y por qué estás hablando de ti? Tranquila, Cesi No te enojes Pero se lo te vas de mi cuarto No, tranquila, sí, Cesi Tranquila Te vas del cuarto Tranquila, Cesi Es una broma, es una broma, Cesi Es una broma ¿Cómo te va a hacer eso, Cesi? Tranquila Yo no quiero que puedas con eso Cesi, es una broma No quiero que puedas con eso Cesi, tranquila No te enojes No, te vas, te vas, te vas, Cesi Te vas